Doctora, abordando este tema recurrente, otras veces fueron contaminación, pero esta vez la denuncia es clara y visible. El desvío del cauce hídrico del río Tebicuarmi para estar regando o apoyando el cultivo de al menos 1.900 hectáreas de arroz. Sí. Asimismo, hoy estuvimos por el lugar y constatamos que los hechos en realidad ocurren en el departamento del Guayra. Se tomaron todos los puntos, las fotografías y ya tiene conocimiento el fiscal. Mañana tengo entendido que va a ser el procedimiento en el lugar. No pudimos ingresar porque hay una propiedad privada, tiene una cimbra que necesitábamos tener un orden de allanamiento para poder ingresar en el lugar. Doctora, es en territorio guayreño, pero afecta a pobladores de Coronel Oviedo, departamento de Caguazo. Sí, asimismo, conforme a las manifestaciones de los denunciantes, o sea, de las personas con quienes él habló ayer en ese procedimiento, los hechos estarían ocurriendo en Colonia Botrell, que ya es departamento de Guayra. Es una cuestión, o sea, pregunto, es una cuestión que se ciñe estrictamente a lo territorial para definir el área de competencia, doctor. Antes que nada hay que tener en cuenta que el Ministerio Público no tiene jurisdicción, no tiene la jurisdicción que tienen los jueces. Entonces eso significa que un agente digital puede intervenir en cualquier parte de la República y la división solamente es interna. Ahora, si yo recibo un pedido de colaboración de mi par de Guayra, sin ningún problema yo puedo realizar altos investigativos.